Gracias Señor Evangelio según San Lucas Capítulo 11 Y el verso 24 Dice la Escritura Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Esto Jesús está diciéndonos Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no hallándolo Dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya barrida Y adornada Entonces va Y toma otros siete Espíritus peores Que él Y entrados moran allí Y el postre del estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Y el segundo texto Es Lucas 10 Y verso 17 Lucas 10 Y verso 17 Dice Volvieron los setenta con gozo Diciendo Señor Aún los demonios Se nos sujetaban En tu nombre Y les dijo Y les dijo Yo veía A Satanás Caer del cielo Como un rayo Y aquí Os doy potestad De hoyar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada Os dañará Amén Y amén Aleluya Aleluya Dios te dio poder Sobre Satanás Bueno quiero usar una ilustración Solo una ilustración Eso no Es una Realidad Pero eso nos deja Un buen comienzo Alguien dice Que encontró El diario De un demonio Viejo Y que en ese diario Le dejaba una Nota Una carta A un demonio Jovencito Y le decía Nunca te acerques A un cristiano Que tenga el fuego De Dios Aleluya Nunca te acerques A un cristiano Consagrado Nunca te acerques A un cristiano Lleno del Espíritu Santo Saldrás Saldrás Muy mal librado Aleluya Aleluya Pero termina El consejo Diciendo Espera Que el cristiano Se enfríe El diablo No puede Tocarnos Tocarnos Aunque Anda como León Rugiente Alrededor Buscando A quien Devorar No puede Tocarte A menos Que tú Le abras La puerta La Biblia La Biblia Dice No deis Lugar Al diablo Y esa palabra Lugar Es puerta No le abras La puerta Al diablo Porque Él va a entrar Para matar Robar Y destruir La forma En que Él Comienza La tentación La puedes Leer En el Génesis Y capítulo 3 Cuando habla De la serpiente En el Paraíso En el Capítulo 12 De Apocalipsis Describe Quien es Esa serpiente Y dice Esa serpiente Antigua Se llama Diablo Y Satanás Es el Acusador De los Hermanos Y dice En el Génesis Pero la serpiente Era astuta Más que Todos Los animales Del campo Que Jehová Había hecho La cual Dijo A la mujer Con que Dios Os ha Dicho No comáis De todo Árbol Del huerto Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los Árboles Del huerto Podemos Comer Pero Del árbol Que está En medio Del huerto Dijo Dios No comerás De él Ni le tocarás Para que No moráis Entonces La serpiente Dijo A la mujer No morirás Sino Que sabe Dios Que el día Que comáis De él Serán Abiertos Vuestros Ojos Y seréis Como Dios Sabiendo El bien Y el mal Y vio La mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio También a su marido El cual Comió Así como Ella Lo primero Lo primero Que hace Satanás Es poner En duda Lo que Dios Te ha Dicho Él pone En duda La autoridad De Dios Y su consejo Satanás Ponen duda En el corazón Del creyente La autoridad Espiritual Delegada En sus ministros Hizo que O quiso Que el pueblo Judío Dudara De sequías Usaba A Sena Querib Y sus mensajeros Para que no Confiaran En las palabras De sequías Hizo Que el pueblo Dudara De las palabras Proféticas De Jeremías Hizo Que dudara De los profetas De la antigüedad Por eso Algunos Fueron Perseguidos Y otros Asesinados Él es el Que pone En duda Lo que El pastor Les está Enseñando De la escritura O acerca De su vida No sé Lo que quiera Contarte Que tú Dudes Porque esa duda Viene Del infierno Y es el comienzo De ese ataque Los segundos Son los deseos De gloria Seréis Como Dios Porque ese fue El principio De la caída De Satanás Dios no creó Al diablo Como diablo Él creó Un ángel Precioso Precioso Hizo fiesta El día De su creación Creó Instrumentos Musicales El día En que lo creó Pero Él se Embaneció Por su belleza Y por la multitud De sus contrataciones De sus contrataciones Dice la escritura Y dijo Pondré Mi trono A la diestra De Dios Y seré Como Dios Y la Biblia Dice que Dios Lo echó Del trono Y entonces Él provocó Rebelión Llevando La tercera parte De los ángeles Que hoy Son esos Demonios Que atormentan A los creyentes Y a la humanidad Luego vienen Los deseos De la carne Agradable A los ojos Los deseos Agradable A los ojos Bueno Para comer Y para alcanzar La sabiduría Y cuando la mujer Muerte El fruto Vino la muerte Entró la muerte En la humanidad Cuando tú pecas Y te sostienes En ese pecado Empiezas a ser Cautivo Tu carne Va a pedirte Una y otra vez Lo mismo Eres esclavo Y no puedes Hacerte libre Tu mente Se hace cautiva Y no puedes Arrepentirte Saúl trató De arrepentirse En dos ocasiones Que encontró a David Y lloró Y le pidió Perdón a David Pero Salió de ahí Con la firme decisión De volver A buscarlo Para matarle No podía Y por último Cuando tu mente Es cautiva Tu carne Es cautiva Entonces viene La rebelión Y ahí es cuando Uno puede decir Esta persona Fue seducida Por la serpiente Se lo dije A alguien Que llamó Del liderazgo Apenas Supe que Que ya no quería Nada más Con el ayudamiento El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me dijo Él fue seducido Por la serpiente Otro dijo Otro dijo Ya no son dos Ya no es uno Solo Ya el que Dirige el ayudamiento Ahora somos dos El deseo De poder Entra en el corazón Él comienza a trabajar En los pensamientos Hasta que Muerdes Ese fruto Y eres Cautivo Prisionero Y solo La unción Del Espíritu Santo Puede hacer Que se pudra Todo yugo Que Satanás Ha puesto En los hijos De Dios El salmo El salmo Muestra Como David Cautivo El peco Y un año Entero Sin poder Ser libre Por eso Comienza Su salmo Bienaventurado Aquel Cuya Transgresión Ha sido Perdonada Dice Mientras Calle Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Se volvió Mi verdón Como se queda Desde verano Había perdido Esa comunión Él había pecado Él había tomado A la mujer De Urias Él había promovido Su asesinato Y ahora El dulce Cantor De Israel Que tenía Un corazón Conforme a Dios Por un año Sentía Su verdor Se acabó Sus huesos Envejecieron El silencio De Dios Era su dolor Pero un día Vino el profeta Natán Y le descubre Su pecado Escondido La bendición Es que el profeta Por ser profeta Era ungido Y con la unción Logró Que David Se pudiera Arrepentir Porque una vez Le dio La palabra Profética David Cae postrado Diciendo Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tus Misericordias Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis Rebeliones Yo reconozco Mi rebelión Y mi pecado Contra ti He pecado Señor Purifícame Con hisopo Lávame Señor Hazme oír Gozo Y alegría Renueva Un espíritu Recto Dentro de mí No quites De mí Tu santo Espíritu No me eches De delante De ti Vuelveme El gozo De tu salvación Y ese día Se rompió El yugo Por la unción Profética Ese día David fue libre Del opresor Aleluya Esta mañana Conforme a la palabra Que leímos Él nos dio Potestad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre Toda Fuerza Del enemigo Y nada Nos va a dañar Aleluya En Mateo Dice De cierto Os digo Que todo Lo que Ateis En la tierra Será atado En los cielos Y todo Lo que Desateis En la tierra Será desatado En los cielos Esa autoridad Tenemos la autoridad Para atar Y desatar Dí conmigo Tenemos autoridad Para atar Y desatar Bueno Atar Y desatar Está ligado A dos asuntos Al perdón Y a la liberación Está ligado Al perdón Cuando hay un Conflicto Cuando tienen Vienen dos Testigos Y lo que se Hable allí Y lo que se Decide allí Hay una autoridad Para atar Y desatar Y está En Mateo 18 Y está ligado Está ligado A la liberación En Mateo 12 Jesús dijo Si yo Por el Espíritu Santo Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Y luego Les habló De atar Y dijo Porque si Por el Espíritu Hecho los demonios Y ha llegado A vosotros El reino Dice Porque como Puede alguno Entrar en la Casa del Hombre fuerte Y saquear Sus bienes Si primero No le ata Y entonces Podrá saquear Su casa Tenemos la autoridad Para atar Y está hablando De atar A Satanás Atar A sus demonios Tenemos la unción Para atar Esos demonios Y dirás Y desatar A quien Desatar A los creyentes A los creyentes Cada uno De vosotros Desata Su buey En el día De reposo Y lo saca Del pesebre A beber Esta hija De Abraham Que Satanás Había atado Dieciocho años No se le debería Desatar De su ligadura Tenemos la unción Para atar A Satanás Y desatar Los hijos De Dios Él nos dio Esa unción Aleluya Dios Dios te haga Libre Esta mañana A ti Y a tu familia Hay un espíritu Inmundo De rebelión En esta En estos Últimos Años Como nunca Antes Habíamos visto En el mundo Y yo creo Que tiene que ver Con una generación Sin padres Donde papá Y mamá Tienen que Trabajar Y llegan Cansados A la noche Y solo cruzan Dos palabras Para regañar Al niño O a la niña Por su tarea Y enviarlo A dormir Y eso es lo que Tienen como imagen Otra persona Les cubre O un empleado O empleada O un familiar Y crecen Sintiendo Espiritualmente Es el rechazo Que el rechazo Es una puerta A ataduras Demoníacas Y con el rechazo Esto es como Como una enredadera Es algo inexplicable Como el rechazo A un niño Porque no es amado Porque no es deseado O porque es abandonado O porque es abusado O porque es criticado O porque se le condiciona El amor Te amo Si Si eres el mejor En la clase Si eres el deportista Si eres el artista Si eres las virtudes Si lo hace bien Entonces siente el amor Ese espíritu de rechazo Genera Rebelión Rebeldía Y uno puede ver Y uno puede ver esta maraña Como es Autorrechazo Menosprecio Timidez Vergüenza Retirada Retirada Aislamiento Se esconden Pero luego La reacción contraria Ira Enojo Confrontación Rebeldía Es la mezcla De esos dos demonios Que atan A muchos jóvenes Y a muchos niños Hoy Esta mañana Yo quiero orar Por esto Los demonios Se llaman Como se manifiestan Espíritu Sordo Y mudo Lo reprendió El Señor Espíritu De mentira Primera de Reyes 22 Y hoy Vemos otro tipo De espíritus Que de pronto Uno en la Biblia Veía al gadareno No sé Cómo llegó A esa condición No sé Cuando dejó Su ciudad Y terminó En esta tierra Donde gadara Donde menospreciaban Los santos Donde se Se criaban Cerdos Que era abominable Para el pueblo judío Era un territorio De cosas abominables Y quizá Fue allí Donde más Se fortalecieron Los demonios María Magdalena De la cual Jesús la hizo Libre de siete Demonios Y otras Liberaciones Que uno Encuentra En el Evangelio Pero también En el libro De los hechos Encuentra Uno liberaciones En Samaria Liberaciones En Éfeso Enviaban Los paños Unquidos De Pablo Y lo llevaban A los enfermos Y a los endemoniados Y unos eran sanos Y todos Eran libres Hoy Hoy hablamos De demonios De suicidio En este mismo lugar Hay personas Que han intentado Quitar su vida Y si les preguntas Ellos te van a decir Yo escuché una voz Que me decía Quítate la vida Lánzate Córtate las venas No sé Una voz Ahí están Ahí están Los demonios Trabajando Que pudieron Entrar en el rechazo O por el pecado El asesinato Que bueno Que alguno Fuera a las cárceles Y preguntar A algún asesino Que lo llevó A eso Y algunos De ellos Testificarán Dirán Yo oí una voz Que decían Levántate Mátalo Condenación Se predica De bendiciones Que Dios tiene Para todos nosotros Pero no todos Las toman Porque algunos El diablo Le dice Tú no lo mereces Recuérdate Recuerda Lo que hiciste Recuerda Lo que hablaste Recuerda Lo que dijiste Lo que viviste No tienes derecho Y no siente La libertad De apropiarse De algo Que Dios Ya le dio Temores En la noche Un temor horrible De muerte Estado rondando En este tiempo Miedos agudos Depresión Y angustia Odios Que contagian Enfermedades Que los laboratorios Y los exámenes No las reflejan Pero están ahí Son espíritus De enfermedad Pero el Señor Dijo A los que creen En mi nombre Les doy autoridad Para echar Fuera Demonios En mi nombre Echarán Demonios Llamó a los doce Y los estableció Para que estuvieran Con Él Para que fueran A predicar Para que sanaran Enfermedades Y para que echaran Demonios Tenemos una autoridad De Dios Para echar Esos demonios Él no la dio Aleluya Algo que Satanás No sabe Es que Es en el nombre De Jesús Pero sobre Alguien que Tiene La unción Que tiene El Espíritu Santo Por eso dice Hablarán Nuevas lenguas Y echarán Demonios Está ligado Alguien que Tiene La unción Y Satanás A veces Se confunde Habían unos Exorcistas Judíos En los días Del apóstol Pablo En Éfeso Ellos Como vieron Esas liberaciones Que el apóstol Hacía Fueron Ellos eran Por negocio Ellos cobraban Por la liberación Y entonces Fueron a una casa A echar un demonio Y le dijeron Te mandamos En el nombre De Jesús El que predica Pablo Que salgas Fuera Y se levantó El endemoniado Y les dio Una paliza Y los sacó Desnudos De esa casa Diciendo Yo sé Quien es Jesús Y conozco A Pablo Pero ustedes Quienes son Pero a ti Que estás aquí Sentado En este auditorio Él te dio El Espíritu Santo Y en el nombre De Jesús Tú si puedes Sacarlo Aleluya Yo recuerdo Ese testimonio Que oíamos Del pastor Que Había un endemoniado Aquí en un pueblito Y ya había ido El curita Ya había ido El brujo Ya habían llevado El obispo Y nadie Los había sacado A golpes Y llegaron Dos hermanitos Flaquitos Y dijeron Nosotros podemos Sacarlo Y el obispo Y el obispo Le dijo Yo no creo Que ustedes puedan Nosotros podemos Y entraron A la casa Y allá Se oyeron Unos gritos Y gritos Y luego silencio Y todos afuera Dijeron Mataron A los pobres Cristianitos Eran dos cristianos Y al rato Salieron Dieron Está listo Está listo Que ya está libre La autoridad No está en la fuerza De tu cuerpo No es con ejército Ni con fuerza Es con el Espíritu Santo Todo creyente Que está aquí Todo creyente Que tiene el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Tiene poder Para echarlo fuera He aquí Os doy potestad De hoyar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Aleluya Ahora La liberación Es para los hijos De Dios La sirofenicia Que era una mujer Que no era creyente No era judía Tenía a su hija Endemoniada Y quería que Jesús La hiciera libre Y Jesús dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y darlo a los perrillos Una expresión De aquel entonces Sin embargo Jesús la sanó Pero el mensaje Que el quería darnos No era Que no tenía el deseo De hacerle libre Porque luego iba a liberar A todos los gentiles Que creyeran en el El mensaje Es hacernos entender A ti y a mi Que la liberación Es para los hijos de Dios Que la unción Pudre el yugo Que nos ata A nosotros Porque el nos quiere Libres Completamente libres Si el hijo Os libertad Seréis Completamente libres Como entro Satanás Desde el comienzo El rechazo El abandono La violación La orfandad A veces el rechazo Es porque el niño Que viene en el vientre No es el sexo Que los papás deseaban Yo estuve viendo Un documental Un video Como Estaba ahí La ecografía O como se llama Están Beben el bebecito En el vientre Y estaba el corazón Palpitando Y de pronto Le dicen a la mamá Es un niño Y ella estaba Esperando un niño Se emociona El niño Siente la aceptación Pero cuando le dicen Es un niño Y estaba esperando Una niña Empieza el rechazo Desde el mismo vientre Y ahí Satanás Empieza a tomar Lugar Entra también Por el pecado Judas comenzó Robando de la ofrenda Robando de la ofrenda Creía que el Señor No sabía Lo dejó Lo dejó De tesorero Pero Jesús Sabía Y luego Le entró Más codicia Y vendió al Señor Por treinta monedas De plata Y luego Satanás Entró en él Y luego Traicionó Al Señor Y por último Se ahorcó Porque el diablo Vino a matar Robar Y destruir Por puertas Que abrimos La pornografía La pornografía Entra cuando En las tablets O en el computador O en el celular Comienzan a mirar Las redes Pero antes De entrar A tu red Que tú quieres ver Empiezan a salir Imágenes Y algunas Empiezan A cautivar Tu corazón Porque es que Es agradable A los ojos Por ahí Empiezan Entonces Está la joven Sensual Y se demora Unos segundos Antes de ir O no tenía que ir Y empieza ya No sé A bailar O no sé Qué hacer Y entonces Luego salta Al siguiente video Y vas entrando Y luego Eres prisionero Y empiezas A perder Sabiduría Cometen Cosas tan absurdas Pierden Su hogar Y van Perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Territorio Que Satanás Les está quitando Todo Lugares Los santos Lugares De brujería De hechicería Entrar a ese lugar A veces Llevan al niño Inocente Está allá afuera Sentado Pero los demonios Ya empiezan a trabajar En la vida de ellos Conversaciones Que van Ahondando Cada vez más En cosas Que saben Que en contra Del Señor Anatema Películas Nosotros aprendimos Liberación Por una amarga Experiencia Recién Convertidos Esa noche Iban a dar El exorcista Y yo Que nosotros No sabíamos Nada Y no La No la vimos Y a medianoche Se me Pararon Los Pelos Del susto Y me desperté Así que Sentado Sentí Una presencia Demoníaca Y Pati se levantó Y me miró Sorprendido Y gritó Y como ella gritó Yo creí Que yo tenía Alguien detrás Y entonces yo grité Y como yo grité Ella creyó Que tenía Alguien detrás Y gritó Más duro Y bueno Eso fue Una noche De terror Salimos Volados De esa casa Sentíamos Esa presencia Demoníaca Llamamos A los creyentes Llamamos A Edith ¿Dónde está Edith? Y Edith No hiciste Se siente Horrible Nos decía Por el teléfono Allá Se siente Horrible Pero pues No había Una solución Porque no era Un lenguaje Que el cristianismo Hubiera entendido En ese entonces Hace 35 años Y llamamos A otro A otro Todo el día Buscando Alguien Que nos ayudara Hasta que Un hermano Allá Desde su casa Dijo Diablo No molestes Más a estos hermanos Ya pueden irnos Dijo ¿Qué íbamos A ir Nosotros Con ese Susto Otro Dije Miren Otro Decía No Échelo Como si Fuera Un perro Dígale Salga Fuera Fuera Y nosotros Abríamos La puerta Y la empujamos Fuera 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 Y temblando Entramos Prendíamos Todas las luces No Pero una vez Entendimos Que el diablo Se agarre Fuerte Porque aquí Hay una iglesia Que sabe La autoridad Que Dios Le ha dado En el nombre De Jesús Y por la unción Del Espíritu Santo Y aquí Os doy potestad De ollar Serpientes Y escorpiones Y sobre Todas Fuerzas Del enemigo Y nada Os dañará Aleluya Aleluya ¿Dónde Entra Ese Demonio En el Cuerpo Entra Está El Espíritu Sordo Y mudo Había entrado Al cuerpo Está la mujer Que estaba Incorvada Había entrado Y le había Torcido Su columna En Jesús El Señor Reprendió El Espíritu De fiebre Estaba En el cuerpo Pero En otros Entran Las emociones Están Agresivos Angustiados Temerosos Entran Los pensamientos Están Incrédulos En derrota Hoy en voces Entran Sus deseos Con pensamientos Y deseos Obsesivos Entran El intelecto Y te pone Razoneamientos Que te impiden Entender La fe Y las promesas De Dios Pero gracias Derecho Legal Sobre tu vida No le des Un asidero No te escondas No escondas Esas cosas Malas Porque Él Tiene Su puerta De entrada Arrepiéndete Arrepiéndete Si abriste La puerta Perdona Si alguien Te ofendió Para poder ser Libre Limpia tu casa De las cosas Abominables Y renuncia Échalo Fuera En el nombre De Jesús Échalo Fuera Sin temor Échalo De cada rincón De tu vida Con autoridad La primera liberación En la que yo asistí Para recibir Yo me hice atrás Yo dejé a Pate Estábamos en la primera fila Siempre corría Para sentarme En la primera fila Pero esa vez Me hice atrás Porque no quería Que oyera A qué renunciaba A qué ataduras había No me importa Yo quería ser libre Quería ser libre Y lo hice así Y el Señor Me hizo libre Y el Señor La hizo ya libre Pero a mí no me importa Quién está al lado Yo quiero ser libre Yo quiero caminar Con el Señor Echar fuera Ese demonio Y después La casa Hay que llenarla Porque si la casa Está vacía Vendrán siete peores Y será peor El postrer estado De esa persona Pero la casa Tú la llenas Con adoración La casa Tú la llenas Con la palabra De Dios La casa Tú la llenas Viniendo a la iglesia Viviendo Como un cristiano Caminando Con Jesús La casa Va a estar llena De gozo Los pecados Por ahí comenzamos Perdóname Perdóname Vamos Por ahí comenzamos Empieza a orar ahora Empieza en el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Levántalo Levántalo Levanta Dile Señor Perdóname Mis pecados Límpiame De mis maldades Ora Como David Oró Ora Señor Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a Tu misericordia Ten piedad Perdóname Conforme a Tus piedades Señor Lávame Lávame Límpiame Más Y más De mi maldad Yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante De mí Contra Señor Y seré Límpio Lámame Con la sangre De Jesús Y serán Blanco Mis vestidos Hazme Oír Gozo Y alegría Y se Recrearán Los huesos Que has Abatido Esconde Tu rostro De mis Pecados Y borra Todas Mis maldades Y dile Crea En mí Oh Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro De mí Levanta Tus manos A él Y dile Lávame Señor Lava Mi pecado Dile Límpiame Señor Borra Mis maldades Borra Mis Maldades Purifícame Mi Dios Ok Amblem Am PLANNAS Límpiame Señor Borra mis maldades Borra mis maldades Purifícame Señor Purifícame mi Dios Renueva mi Espíritu Dame un nuevo y perfecto corazón Renueva mi Espíritu Renueva mi Espíritu No te alejes de mí Renueva mi Espíritu Renueva mi Espíritu Dame un nuevo y perfecto corazón Renueva mi Espíritu En el Espíritu No te alejes de mí En el Espíritu de Dios En esta mañana de liberación Si tú sabes que tienes objetos en tu casa Que te son de maldición Debes eliminarlos Debes echarlos fuera de tu casa Idolatría Idolatría Que no, ese cuadro me lo regalaron Es muy antiguo Igual tienes que destruirlo Porque el Señor aborrece la idolatría Si tienes objetos de magia De libros De pornografía Pinturas De mujeres desnudas Todas esas cosas Traen puertas abiertas y ataduras Para que tú no puedas ser libre Y tu casa no pueda ser libre Revisan los juguetes de tus hijos también Porque ahora están tan comunes Los magos Los hechiceros Las brujas Y debes sacarlos Porque de ahí se pueden prender los demonios Para que no seas libre Si fuiste víctima de abuso sexual Seas hombre o seas mujer Esta es una mañana para pedir Para poder perdonar Para poderle pedir al Señor Déjame abrir la puerta Señor Y aunque estés muy herido O muy herida Pero que el perdón Entiendas que es la primera puerta Que se abre para la liberación Entonces hay que perdonar Si eres de boca suelta Y te gusta la murmuración La queja La crítica También pídele perdón ahora al Señor Jesús Y dile Señor Refrena mi lengua Refrena mi boca Si sufres de rechazo Es tiempo también De abrir esa puerta Y de Si sabes que fuiste rechazado Perdonar Ataduras sexuales Si estás allí En la pornografía Y estás allí Enfrente a un computador O bueno Que se yo A cualquier instrumento De estos Para la pornografía Cierra la puerta Sabes lo que En un estudio Declararon que La persona Que se Se para allí Para la Para O sea Se detiene a mirar Y mirar pornografía Dicen que se vuelven brutos Que no pueden pensar Que la mente Se les llena de basura Y se vuelven incapaces Para casi todas las cosas Entonces Si crees que es un juego Deja de creer Que es algo Como que Ay bueno Eso se va a pasar No Renuncia ahora mismo A la pornografía Al ocultismo A la brujería Si fuiste presentado Delante de los brujos Para sanidad Como por ejemplo José Gregorio Hernández Renuncia también a esto Y Cualquier atadura Que tú sabes que tienes Preséntala En esta hora Delante del Señor Si tus ojos No saben ver lo bueno Cambia completamente Tus costumbres Cámbialas ahora En el nombre De Cristo Jesús Porque se trata De que seamos Completamente libres Completamente libres Gracias Jesús Gracias Señor Así que ora Ahí dile Señor Perdóname Por las puertas Que abrí Perdóname Señor Porque abrí puertas En mi vida Al ocultismo A las películas A las películas A las películas de terror A las películas Señor Y dilo conmigo En voz alta Renuncio Dilo Renuncio A todo espíritu Inmundo Que vino a mi vida Que vino a mi vida Por el ocultismo Por el ocultismo Hechicería Brujería Horóscopo Lectura de las manos Tabla Ouija Y cualquier otra cosa De ocultismo Y la ha hecho Fuera Dilo Fuera Se va Fuera En el nombre De Jesús Dile Fuera Fuera En el nombre De Jesús Di conmigo Renuncio A toda atadura Sexual Pornografía Exhibicionismo Homosexualismo Como se Toda atadura Masturbación Dilo conmigo Renuncio Renuncio A todo pecado De lujuria De lascivia Se va Fuera Se va Fuera Se va Fuera En el nombre De Jesús Al alcoholismo A las adicciones Renuncio A toda adicción Al alcoholismo Dile Renuncio A toda adicción A la hipocresía Dile Yo renuncio A la Adicción Al alcohol A toda adicción Renuncio A las drogas A la comida Todo esto Se va Fuera En el nombre De Jesús Hablo de comida Cuando ya es una Obsesión Estar comiendo O de comida Cuando todo lo que Comen lo vomitas Eso también Es un espíritu Renuncia Bulimia Anorexia Y bulimia Renuncia Ahora En el nombre De Cristo Se va Se va Se va Fuera En el nombre De Cristo Jesús Renuncio A toda rebeldía A toda rebelión Dilo Renuncio A toda rebeldía A toda rebelión Renuncio A lo que hago Con mi boca Murmurar Criticar Quejarme Chismes Todo lo que ofende A Dios Lo he hecho Fuera Lo he hecho Fuera En el nombre De Jesús Lo he hecho Fuera En el nombre De Jesús Atamos A Satanás Atamos Sus demonios Hoy la iglesia Bajo la unción En el nombre De Jesús Echamos Fuera Vamos Ayuamiento Echamos Fuera Echamos Fuera A Satanás De nuestras vidas De nuestra casa Y de la iglesia Se va Fuera Se va Fuera Se va Fuera En el nombre De Jesús Yo quiero que levanten Las manos Y que diga Señor Yo perdono Porque es tan importante Dile yo perdono A toda persona Que me ha hecho daño Por rechazo Por abuso Por violación Por burla Por cualquier motivo Dile yo Hoy los dejo Ir libres Y Señor Perdónalos Tú también Y dile Señor Por favor Sana mi vida Sana mi alma Sana mi espíritu Para que yo pueda Llegar a casa Hoy completamente Libre Gracias Jesús Gracias Señor Ahora levanta Tus manos Y vamos a empezar A llenar la casa Primero recibiste Palabra de Dios Uno recibieron a Jesús En su corazón Pero todos vamos a pedir Que nos llene Con el Espíritu Santo Amén Lléname 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 Espíritu Lléname Vamos todos Pígalo Lléname 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 Consolado Consolador, llena esta congregación Señor Lléname de ti, Espíritu Vamos a pedir que Él nos llene Lléname, lléname de ti Consolador, lléname Lléname de ti, Espíritu Recibe, recibe tu liberación, recibe tu sanidad, recibe llenura hoy En el nombre de Jesús, toca el Espíritu de Dios Recibe en el nombre de Jesús Alguno está sintiendo náuseas, está sintiendo dolor en su cuerpo Algo fuera de lo normal, en liberación Solo dile sal fuera y pide la llenura Vamos, lléname Lléname de ti, Espíritu Que tú quieres amor Consolador, lléname de ti, Espíritu Recibe hoy, recibe hoy en el nombre de Jesús Tócale Recibe tu liberación, recibe, 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 recibe Tócale 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 Vamos, ayudamiento, pide, lléname Lléname, Él se está haciendo libre hoy Eres libre, yiga, recibe Tócale Renuncia a esto Susceptibilidad Y le renuncio Señor a la susceptibilidad Renuncio a la queja Se va afuera Ahora en el nombre de Jesús Lléname Señor Lléname, lléname de ti, Espíritu Lléname a mí, Espíritu Dame un fuego Dame un fuego Dame un fuego Corazón Lléname a mí, Espíritu No te alejes de mí, Espíritu No te alejes de mí, Espíritu Dame un fuego Lléname a mí, Espíritu Dame un fuego No te alejes de mí, Espíritu Aleluya 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 Vamos avivamiento Vamos a cuidar esta liberación No vas a permitir que la casa esté vacía Y que sea peor tu postre estado Sino que vas a caminar con Jesús Vas a disfrutar de la palabra de Dios De la oración, de la adoración Y de la congregación Y no tienes por qué temer Porque el diablo no te puede tocar No te puede tocar Y si tienes que enfrentarlo Enfréntalo Enfréntalo sin miedo En el nombre de Jesús Porque Dios te dio la unción Y la autoridad Aleluya